Son miembros del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, quienes esta mañana denunciaron supuestas deficiencias y carencias que estarían afectando la atención de los pacientes. A la fecha de haber cumplido cuatro años de gestión del actual gobierno y su administración del IS, regida por el doctor Ricardo C. Arruanet, es preciso señalar las deficiencias institucionales en cuanto a la atención de los pacientes, continuando largas filas para citas médicas, así como para exámenes de laboratorio y gabinete, el desabastecimiento de medicamentos e insumos. Durante la conferencia de prensa, los miembros del sindicato también denunciaron que el personal médico y paramédico del Seguro Social no cuenta con los recursos mínimos necesarios para realizar su trabajo. Infraestructura inadecuada, consultorios deteriorados, deficiente ambiente de trabajo, lo cual afecta para brindar una adecuada atención a la población derechohabiente. El gremio médico tiene un compromiso ético de denunciar las deficiencias, porque los pacientes tienen el derecho de saber en qué condiciones los estamos atendiendo. Tras estas denuncias hechas por el sindicato de médicos, quienes también opinaron fueron los derechohabientes del Seguro Social. La tardanza con las citas, porque se las dejan muy prolongadas. Y con las medicinas repetitivas veo que también hay mucha acumulación de gente, como que hay falta de personal. Las citas están bien largas, entonces uno tiene que estar yendo a las citas como, como le digo, así como sin cita. Usted va, pero sí lo pasan. Mire, la consulta no se tarda mucho, pero la medicina sí cuesta. Roberto Cardoza para Tele2.